Se dio cumplimiento a una cláusula gatillo que habíamos firmado en la paritaria 2017-2018, ya previendo que la inflación que se planteaba por parte del gobierno, digamos que esperaban una inflación entre el 12 y el 15%, terminó siendo un 24%, lo que superó ampliamente lo que se preveía en este aspecto. Y teníamos una cláusula gatillo firmada, costó muchísimo discutir con las cámaras empresarias, darle forma y viabilidad a esta cláusula gatillo, y bueno, es que llegamos a un 6% de recomposición salarial con una suma, bueno, con este 6% que se dividiría, se divide en una suma aproximadamente de 300 pesos para el mes de enero, mes de febrero y marzo, no acumulativa pero sí remunerativa. Lo que bueno, pone un poco, digamos más en igualdad, esta cifra respecto a los niveles de inflación, porque si se calculó un aumento del 20% y terminó en el 24%, si a esto le sumamos que en la paritaria 2016-2015-2016 ya venimos perdiendo el poder adquisitivo, con esto recomponemos un poco la pérdida del poder adquisitivo respecto a la paritaria que vamos a empezar a discutir a partir de abril de 2018, ¿no es cierto? Esto nunca alcanza porque vuelve a pasar lo mismo ahora, y advertimos de que esta pretensión del gobierno de empezar a discutir paritaria sobre la base de un 15% y sin cláusula gatillo sería un error garrafal de parte por lo menos de nuestro sector volver a abordar una paritaria. ahora en el mes de abril de 2018, con una negociación en donde no esté especificada una cláusula gatillo, porque de la misma manera que ha pasado en este periodo 2017-2018, en donde nos decían que iba a haber una inflación del 15% terminó en el 24%, los economistas digamos que son, que tienen una visión casi en la mirada que tiene el gobierno, están diciendo que es imposible, este 2018 están esperando una inflación por arriba del 20% nuevamente.